Por la incertidumbre de algunos padres de familia, la Alcaldía Distrital de Barranco Bermeja informó que desde muy temprano se desarrolló la entrega de la ración de alimentos por el programa PAE a los diferentes estudiantes del Centro Educativo de la Ciudad. Nosotros estamos haciendo la primera entrega de la ración para preparar en casa. Es muy importante recordar a los padres de familia que el día de hoy estamos en la institución educativa Camilo Torres, sede principal, Escuela Mi Granjita, la ciudad de la educativa de Magdalena Medio, con sus sedes que son La Independencia, Fe y Alegría, Nueva Granada y Campes. Actualmente se entregaron más de 18 mil beneficios a estudiantes del área urbana y rural de Barranco Bermeja. La jornada se va a desarrollar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estar muy pendiente que los rectores o las personas encargadas de las instituciones educativas le avisarán a los padres para que vengan a realizar el beneficio. Para las personas que pertenezcan a este programa deberán acercarse en las fechas establecidas para cada institución con la fotocopia del documento de identidad del menor de edad.